Hola, mi nombre es Jorge Muñoz Pimentel y soy estudiante de cuarto año de Cine UDD. Los ramos que más me han marcado a lo largo de la carrera, diría que son la línea de producción que existe en La Maya. Desde los primeros semestres donde nos enseñaron a hacer presupuestos, planes de financiamiento y cómo levantar nuestros proyectos desde la nada misma, en el taller también de realización cinematográfica, donde mucho de nuestro aprendizaje incidía en eso. En estos últimos semestres también hemos tenido los ramos de producción ejecutiva con Giancarlo Nassi, donde aprendimos muchas formas de plantearnos nosotros como productores ejecutivos en el desarrollo de una película y cuál es nuestra incidencia en temas como la producción misma, la distribución, el marketing, etcétera. Si quieres saber más sobre la carrera, entra a cine.udd.c